¿Por qué Kabbalah está escrita de diferentes maneras, sobre todo con la letra con la que empieza? Que puede empezar como está aquí, Kabbalah, o puede tener una Q, como muchas veces escribimos aquí, una Q, una sola B, en vez de dos Bs, o puede estar con una C en castellano. Si está con una C de calabaza, no sé por qué pensaba en calabaza, Kabbalah, entonces simplemente es en castellano. Es la palabra en castellano. No dice nada más que Kabbalah en castellano. No hay ninguna connotación de ningún tipo. Y eso puede incluir los dos otros significados que vienen por el hecho de que esté escrita así, que es la palabra Kabbalah en inglés. Esto es como se escribe en inglés. Pero está relacionada con todo lo que es judaico. El judaísmo ortodoxo, el judaísmo tradicional, el judaísmo clásico. Y el Zohar está muy relacionado con el judaísmo porque es un estudio de la Biblia, de los versículos de la Biblia. Así que aquí ponemos Kabbalah porque los himnos y alabanzas están extraídos de la Biblia. Son los salmos de los grandes individuos de la Biblia, como ya sabéis, y las alabanzas también vienen de este origen. Así que esto, escrito así, nos habla de Kabbalah clásica o de Kabbalah medieval. Cuando he escrito Kabbalah medieval la escribo así. Pero, si está escrito con Q, significa Kabbalah moderna, por utilizar alguna palabra, moderna, actual. Kabbalah que, esa Kabbalah ha nacido en el último milenio. Y ha sido una ampliación de la Kabbalah clásica. Aportando los estudios del sagrado tarot, de la astrología, del hermetismo y de la alquimia. Haciendo un cómputo muy bien organizado, porque ha de ser así, ha de estar bien organizado, ha de ser muy bien hecho. Que expande la Kabbalah hasta niveles extraordinarios. Por ejemplo, en nuestras clases de Insay Kabbalah, de Kabbalah interna, interior, Insay Kabbalah, la Kabbalah está escrita con una Q. No está escrita así, porque el cubo del espacio, con las claves del tarot en cada una de las caras del cubo del espacio, las aristas, etc. Es una aportación del último milenio. Se dice pronto, ¿no? El último milenio. Es como si dijera la última semana. Digo último milenio porque ya sabéis que el sagrado tarot, en la versión que nosotros estudiamos, fue creado en el siglo XI, en Fez. Así que esto es hacia aquí. Y todo lo que nosotros estudiamos en Insay Kabbalah, con el recorrido de la conciencia dentro de las características simbólicas de ese cubo, no está, no se encuentra en la Kabbalah clásica, excepto por algunas alusiones, cuando habla de la piedra cúbica o algunos conceptos, pero nunca en la Biblia encontraréis una alusión a una clave del tarot, porque la clave del tarot es mucho más posterior. Así que tenemos tres maneras de escribir Kabbalah, con Q, que diríamos es la gran especialización de nuestra escuela. Nuestra escuela estudia Kabbalah con Q, y si no, veis las claves del tarot en todas partes. Donde quiera que me deis, me deis claves. Ya os expliqué una vez la anécdota de que vino un rabino a visitarnos a nuestra escuela, al cual tenía que entrevistar. Teníamos con Enrique preparadas las cámaras, los focos, todo, para hacerle una entrevista a un rabino ortodoxo, que venía de Israel, en Gran Vía, y lo traía... ¿Quién lo traía? Bueno, no importa, sé quién lo traía, pero no, es un nombre que no conocéis. Entonces lo traía un señor, que ya había hablado, habíamos concertado la entrevista, y entró, y Burjim Abaim, le dije, bienvenido, etc. Así, todo muy contento, empezó a bajar la escalera, y vi un cuadro del tarot. Y dijo, ¿qué es esto? Y le dije, es el sagrado tarot. Y aquí se estudia el tarot. Y le dije, sí, pues me marcho. Y así mismo, y se fue sin más explicación. Y nos dejó con la palabra en la boca, las cámaras preparadas, no quiso saber nada de nosotros, porque estudiábamos el tarot. Este es un rabino que tiene relevancia. Está en Israel, da clases online, o sea, es un rabino con importancia dentro de su círculo, no es un rabino desconocido. Y vino, porque unos libros acababan de aparecer, estaban relacionados con él, y íbamos a entrevistarlo para ayudarle a la difusión de sus libros. Pues se fue, y yo le dije, pero, ¿qué pasa? Nada. Y entonces el que lo había traído se quedó también muy compungido. Y dijo, oh, lo lamento, lo siento, pero es que para él esto es herejía. Es herejía. Así que hay mucha diferencia si veis un libro, si el que lo ha escrito sabe, que esté escrito con Q o que esté escrito con K. Con K, si está escrito con K, no debería haber referencias al Sagrado Tarot, porque es K o la clásica. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina